Hola amigos, estamos en una fría tarde de este enero que para los jóvenes es pecata minuta. Y estamos con Marisa Valdés, la coordinadora de Testimonio y Esperanza Puebla, quien nos va a invitar y platicar sobre esta 35ª peregrinación anual juvenil al Cerro del Cubilete, a la montaña de Cristo Rey. Marisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues contento de verlos, trabajando como siempre, como cada año. ¿Cómo comienza el programa allá en la explanada de Juan Pablo II? Pues mira, llegando al valle hay un festival, después está la hora santa, y enseguida como por ahí de las 7, 7 y cuarto se da el banderazo de salida para empezar a caminar. Y este año tenemos pues el privilegio de que Monseñor Franco Coppola nos va a acompañar caminando. Oye, y platicanos cómo quedó el programa, a qué hora va a ser la misa, cómo van a, calculan, subir, llegar, vayan a llegar directo a misa, en qué lugar va a ser, si va a ser como el año pasado, que hubo un ajuste, platícanos. La misa va a ser a las 12 en la ermita, donde fue el año pasado, ahí mismo. Pues subiendo, esperemos todos llegar, llegar fuerte si vienen a misa, y ya después subir hasta el Monumento de Cristo Rey, y ahí también va a haber un festival. El lema de este año es solidaridad, justicia y transparencia para el bien común, porque estamos a poquito de las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces como jóvenes católicos nos interesamos en estos temas, y queremos también levantar la voz, ofrecer, cada joven, cada peregrino va a llevar su intención propia, ¿no? Pero esa intención del rumbo de México, queremos que esté impregnada en todos los jóvenes que peregrinamos a Cristo Rey. Entonces nos preocupa y queremos levantar la voz de esta manera, hoy. Y ya en las elecciones podremos salir a votar y pedir y exigir esta transparencia, la justicia y este bien común que realmente necesitamos, ¿no? Estamos ante una realidad que nos está pegando muchísimos, muchísimos de injusticia, de inseguridad, y queremos manifestar de alguna manera, ¿no? Y pedir la ayuda, pues, al que todo lo puede. ¿Por qué ir a los pies del Rey? Entonces, yo creo que todos necesitamos creer en algo, todos necesitamos ese sentido de trascendencia. Yo les invito simplemente a probar, ven y lo verás, solamente eso, ¿no? Y allá solitos vivirán y se nutrirán de esa experiencia, ¿no? De ver a otros jóvenes que se rinden a los pies y entonces van a preguntarse, bueno, ¿por qué ellos se pueden rendir a los pies de ese Señor, no? Y ya después descubrirán que ese Señor es Dios y que es su Padre y todo es toda una experiencia de fe. Pero solamente diría eso, ¿no? Ven y lo verás. Recen mucho por todos y ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Para Yo Influyo, Fernando Limón.